¡Ja, ja, ja! Magia, acrobacia y mucha diversión tomaron por asalto la Plaza Mayor de Lima para deleite de cientos de niños, quienes celebraron de esta forma su día. Una jornada que estuvo encabezada por la familia presidencial. Creo, yo creo que el pequeño tigre quiere escuchar el aplauso de todos los niños. ¡Porque está vivo! ¡Está vivo! El mandatario, Yanta Humala, su esposa Nadine Heredia y sus tres hijos, Naira, Hilari y Sami, se confundieron entre los pequeños en una de las tribunas, ubicada en la parte frontal del Palacio de Gobierno, donde se dispusieron a disfrutar del show. La música y la danza fueron parte del espectáculo. Siete parejas de niños, entre los 5 y 14 años, deleitaron al público con marinera norteña. El show culminó con el cambio de guardia en el patio de honor del Palacio de Gobierno. Como cada tercer domingo de mes, se realizó el cambio de guardia a caballo, donde los pequeños y el público asistente apreciaron el relevo del regimiento de escolta Usares de Junín por la actual Guardia de Honor de Palacio de Gobierno, el regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto.